La guardia que vos decís existe porque es lo que está estipulado en el plan de contingencia que se denomina Planacom, eso se hace con personal propio y personal contratado de una empresa externa y eso es independiente de lo que nosotros estamos gestionando con la propietaria de la embarcación que es acciones concretas para reflotar la embarcación y hacer la disposición final de la misma. ¿Qué pasó con todo esto? Porque se han hecho reuniones, encuentros con los seguros inclusive, con una empresa que de alguna manera también iba a llevar adelante un procedimiento que posteriormente se dejó de lado. ¿Qué pasa concretamente con todo esto? Nada. Palabras solamente hasta ahora. Más allá de la buena voluntad que la administración portuaria ha venido demostrando y acompañando, no hemos tenido ningún compromiso cierto en acciones concretas para proceder, como te digo, al reflotamiento de la embarcación. Entonces, a partir de ahora la administración portuaria debe actuar. Así es. Además de esto nos enteramos oportunamente que estaban negociando un permiso de pesca, planteamos la inquietud a la empresa, no, por favor, de ninguna manera, esto no es así. Sí, y el día de ayer nos confirmaron que no la empresa, sino nos enteramos en el Consejo Federal Pesquero que se había hecho este traspaso del permiso de pesca. ¿A otra embarcación? A otra embarcación de otra empresa. Entonces, sentimos que no son honestos para con la administración portuaria y eso nos motivó a empezar con las acciones correspondientes. ¿Y esas acciones cuáles serían? Empezamos con carta de documento y ahora en breve me voy junto con el asesor letrado para ver cómo sigue esto a los tribunales correspondientes.